¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Prince of Persia, The Sands of Time o Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo. Y bueno, continuamos aquí las aventuras del joven príncipe, o mejor dicho, las destichas, las tragedias, las humillaciones, las penas del joven príncipe. ¡Claro que sí! Bueno, esto para los que no hayan visto el capítulo anterior, de hecho, el príncipe metió la pata y vaya que la metió bien profundo. Y todo, pues a raíz de que después de haber acabado con todo un pueblo, a su papá se le ocurrió la magnífica idea de llevar como trofeo un reloj de, no lo sé, 10 metros de altura, cuya arena pues se resplandecía como si fuera oro. Y también se le ocurrió la maravillosa idea de dárselo como regalo a su amigo. Y bueno, pues por ahí también tuvimos a un viejito que parecía inofensivo, pero que en realidad era una serpiente, chicos, una víbora. Y terminó manipulando al joven príncipe para que clavara al reloj de arena, sí, para que metiera su daga en un huequito de por ahí. Y bueno, ¡puf! Se terminó desatando una maldición que terminó acabando con todos los que se encontraban aquí, incluyendo su padre. Aunque no acabó exactamente con todos ellos, sino que los convirtió en una especie de monstruos de arena o guerreros de arena, no lo sé. Bueno, al fin y al cabo tuvimos que acabar nosotros sí con ellos, pero es que no nos dejaron otra alternativa. Entonces, vamos a continuar ya de una vez las aventuras porque si no me quedo aquí demasiado tiempo hablando y hablando. Y ahora mismo no tengo ni idea de a dónde ir. Quizás por aquí. Vamos, joven príncipe. Ábrete puerta. Bueno, no, no es por allí. A ver, déjenme ver por dónde. Ah, ya sé, por aquí. Claro que sí. Muy bien, esto... Ok, tenemos dos caminos. Y esto puede resultar interesante, chicos, porque va a haber caminos secretos donde vamos a tener alguna especie de viaje a otra dimensión. Y al final vamos a terminar subiendo nuestra vida al tomar de un agua misteriosa. Y esperen. Oh, espera, villadama. No os haré daño. Sí, no te hará daño. Aunque tenga una cara un poco extraña, pero el príncipe no te hará daño. Wow, pues bien, chicos, continuamos ahora sí con lo emocionante. Los escenarios llenos de parkour. Eso sí, hay que tener bastante cuidado porque si no podemos tener una muerte muy patética. Ok. Y nada más, por favor, no te subas demasiado. Las estancias de invitados donde mi padre, todo nuestro séquito y yo deberíamos haber pasado la noche, permanecían frías y silenciosas. Las arenas del tiempo lo habían arrasado todo a su paso y despojaban del calor y la vida a todo lo que tocaban. Y a mí, que había desencadenado el cataclismo, se me había perdonado. ¿Habría otros como yo todavía con vida ocultándose entre las ruinas por temor? No lo parecía. Pues sí, creo que no pudo haberlo descrito mejor. Desató el cataclismo y esta arena pues despoja de calor y no sé qué más a todas las personas. Es extraño, chicos, pero a ver, esperen. ¿Qué dice? Usa la daga, pulsa usar daga E para recuperar nube de arena. Mmm, ok, a ver. Ah, pues genial, miren, se acaba de hacer un pequeño circulito justo debajo de los otros cuatro. Y creo que con unos, no lo sé, cinco quizás, seis, siete, pues terminamos teniendo otro depósito de arena. Mmm, qué bien. Entonces, bueno, como les decía, es un poco extraño el motivo de por qué la arena perdonó al príncipe o no se apodero de él, así como de algunas personas. No sé si lleguemos a saberlo en este juego. De hecho, yo no recuerdo haber sabido por qué. Pero, esperen, esperen. Ahora mismo creo que vamos a tener que seguir subiendo o a ver, no sé, no tengo ni idea de por dónde ir. Ah, ok, ya sé. Por aquí. Ajá, claro que sí. Hacemos esto, un saltito, otro saltito, otro más. Aunque, esperen, esperen, creo que aquí vamos a hacer algo interesante. Hacemos esto, esto y, ajá, perfecto. Muy bien. Y ahora, pues, deslizamiento por la pared. Eso. Y ahora hacemos lo siguiente y saltito. Genial, y otro más. Perfecto, bravo príncipe. Hijo del que fue en vida el... Uno de los reyes más poderosos de Persia. ¡Ey, amiga, por favor! No huyas al príncipe, no te va a hacer nada. O me habían jugado los sentidos una mala pasada. Exasperados por los horrores vividos. Y habían evocado a un fantasma. Sea como fuera, no descansaría hasta volver a encontrarla. Ajá. Exasperados por los horrores vividos. En serio, chicos. Aquí van a aprender un montón. Bueno, yo obviamente no estoy aprendiendo. Pero, ok. Cámara atrás. Hay que rebobinar un poco. Definitivamente estaba muy concentrado en lo que decía. Pero tenía que haberme ido quizás un poquito por aquí. Ajá. Ahora sí. Veamos. Eso de allí. Ajá. Por favor, príncipe. Ya no te sigas exasperando. A ver. Un poco más. Genial. Hop. Eso. Tarán. Gracias. Fue una muy buena idea haberme metido en uno de los circos. Aquella temporada de enero. Durante esos... Ja, ja, ja. Wow. Más parkour por todas partes. Y tenemos que llegar allí. Ok. Tenemos que hacer un súper recorrido para llegar hasta ese huequito que se encuentra en la pared. Mmm. Sí, sí. Lo sé. No se rían, por favor, chicos. Eso es lo que hay. Mmm. Bueno. Con cuidado, como siempre. Nomás. Hop. Tarán. Ahí está. Ahora por aquí. No. Por favor. Uf. Dios mío. Ja, ja. Creí que había metido la pata. Tenía que haberme deslizado por la pared. Wow. Qué locura. Bravo, príncipe. Te luciste. Ajá. Oh. Pues continuamos con las batallas. Perfecto. Vamos a seguir acabando con estas feas. Las criaturas de arena. Ahí está. Así. No contabas con que me iba a rodar, ¿verdad, amigo? Un saltito. Ahí está. Oh, sí. Fuera de aquí. Tu feo. Clávalo. Ahí está. No. Al de atrás. Ahí está. Genial. Para atrás, príncipe. Eso. Está. Saltito. Genial. Bravo, príncipe. Contra ataje, quizás. Uf. Casi. Pero, primero, déjenme clavar a este de aquí. No, no, no. Al de atrás. No. Príncipe. Uf. Bueno, como sea. Al de allí. Eso. Clavado. Genial. Y a este de aquí también. Clavado. Au. Eso murió. Oh, Dios mío. ¿Cuántos? Guau. Siguen apareciendo uno tras otro. Eso. Uf. Estuvo cerca. Muere, feo. Ja. Ja. Claro que sí. Tú también. Ahí está. Eso. Ahora. Clavado. Dios mío. Jamás creí que en un juego fuera a clavar tanto. Guau. Pobres nachas. Es el joven príncipe matanachas. Ahí está. Y mata a otras cosas también. Perfecto. Hemos terminado con todos ellos. Y dice 16 recuperaciones. Crea un qué. Ok. 16 recuperaciones. No sé qué quiso decir. En fin. A ver. Esto. O se habrá referido al depósito de arena. Creo que sí. Entonces. ¿Qué tenemos por aquí? Guau. Dios mío. ¿Se imaginan tener una cama así, chicos? Miren. Aquí entra toda una familia. Guau. Increíble. Yo algún día voy a tener una cama así. Claro que sí. Una cama. De estas que encontramos en los palacios de Persia. Muy, muy bella. En serio. Bien. Supongo que ahora voy a tener que ir por aquí. Aunque. No. Tengo que ir por allá. Vamos, príncipe. Que vas a tener que seguerte mostrando. O vas a tener que seguir mostrando tus habilidades como trapecista. Aunque, espera. Quizás. Así. Me parece bien. Ahí está. Y ahora, por favor, gírate. Perfecto. Y un saltito. Genial. Y así hemos llegado, mis amigos. Salta. Perfecto. Otro más. Uf. Dios mío. Esta cámara en serio me va a matar a veces. Aunque creo que ya me mató. Bien. Entonces, más visiones. Vénganle. Ajá. Oh. Ok. Ajá. Perfecto. Bien. Ok. Ah. Miren, pues. ¿Y esto qué es? Oh. Un nuevo ataque. O puede que ya lo haya tenido, pero no me percaté de eso. Bueno, de momento vamos a grabar una nueva partida. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Claro que sí, príncipe. Prosigue desde allí nada más. Nadie te dice nada. Bueno, entonces este ataque me ha llamado mucho la atención. ¿De dónde procedían estas visiones que me asaltaban? Cual sueños febriles. Siempre que me despertaba, exhausto y abatido. Siempre ocurría lo que yo había visto. Como si las arenas del tiempo me hicieran vislumbrar mi propio futuro. ¿Sueños febriles? ¿En serio? Vislumbrar. Bravo, príncipe. Tú sí, ¿ah? Estás aquí dando unas clases de... Palabras cultas realmente asombrosas. Wow. Unas palabras de oratoria. Bueno, como sea. A ver. Quitemos esto. ¿Y ahora por dónde? Ajá. Tenemos por ahí... Oh. Un depósito de arena. Genial. Ahí está. Uh-huh. Ahí está. Bien. Por allí no hay pase. Tenemos que ir por allí. Ok. Ajá. Bien. Ya sé lo que tengo que hacer. Algo como esto. Una vueltita. Y saltito. Ahí está. Bravo, príncipe. Esto... Esperen por aquí que hay. Nada interesante. Oh. Bueno, esto... Ok, ok. Espero no meter la pata, pero... Tenemos dos caminos. ¡Ah! Oh, sí. A esto era lo que me refería, chicos. ¿Ven esas cortinitas? ¿Y este sonidito? ¿Esta musiquita? Ah, sí, chicos. Nos vamos a la dimensión desconocida. Agárrense de sus sillas. Y prepárense para ver esta maravilla. ¡Qué buena rima! ¡Guau! ¿Lo ven, chicos? Ah, ¿qué les parece? Precioso, ¿verdad? Oh, sí. Bien, continuemos. ¿Hay alguien ahí? Tengo la sensación de haber abandonado a Zad. ¡Guau! ¡Azad! Bien. Ok. Continuemos. Y aquí está la pileta mágica, chicos. El agua misteriosa. El agua de la vida. ¡Oh! Está despertando el ultra instinto, chicos. Claro que sí. Ahí está. A ver, por favor, vida. ¡Ajá! Se elevó. Y como ven, la entrada se terminó sellando. O terminó desapareciendo. Genial. Es extraño. Siento estupendamente. Ok. Sí, yo también te siento estupendamente. Perfecto. Entonces, eso, chicos. Vamos a estar encontrando estos lugares constantemente. Bueno, cada cierto tiempo. Y... Esperen. Aquí tenemos otro depósito de arena. Oh, sí. Muy bien. Estupendo. A ver, ¿qué hay por aquí? Bueno, igual. Camino bloqueado. Tenemos que seguir bajando. Ajá. Abajo, príncipe. Perfecto. Eso. No, por favor. Uf. Dios mío. Bueno. Y ahora... Oh. Vaya. Miren, pues. Qué maldada que es nuestra amiga. Bonito collar. Wow. Espera, príncipe. ¿Qué te pasa? ¿Quién sois? Soy Farah. Por favor. La hija del Maharajá. ¿Quién se la robasteis? Esto es lo que habéis hecho. He visto a mi padre convertirse en arena. Yo también lo he visto. Vosotros correremos su misma suerte si no me entregáis la daga y deshacemos lo que habéis provocado. Vuestro traicionero visir empleó las mismas palabras. A partir de ahora, no confiaré en nadie más que en mí mismo. Ok. Yo sí hubiera confiado en ella. Volvete a la sala de visitas y esperad. Y bueno, qué lástima, chicos. Nuestros caminos se vuelven a separar. ¿Por qué? Y claro, tenemos aquí un nuevo tipo de enemigo que son unos escarabajos feos, unos bichos, unos insectos. Lástima que no tengo Raymax. Por acá. Bichos feos. Y también es una lástima que no tenga, o que no calce por lo menos, o que no sea talla 80 para aplastarlos de un patadón, de un pisotón. Uf, bravo, príncipe. Muy bien. Y ahora... Ahora la recordaba. Había estado allí desde que abandonamos la India. En el desierto había sentido sus ojos oscuros fijos en mí. Y ahora volvía a estar allí. Ella y yo. Los únicos supervivientes. ¿He dicho únicos? Disculpadme. Éramos tres. Claro. El mago, la chica y él. Sí, bueno, el viejacho. Ahora veamos por dónde tenemos que ir. Ok, por aquí. Oh, otro depósito de arena. Aunque, bueno, no es el camino. Perfecto. Y ahora, ¿por dónde? Veamos por aquí. Oh, qué bien. Más parkour. Me encanta. Y ahora vamos a tener que ir por allí. Y, wow, miren pues nada más lo que vamos a tener que rodear. Bueno. No queda de otra, chicos. ¿Y eso qué es? Interesante. A ver, un saltito. Bravo, príncipe. Con cuidado, por favor. Tenemos por aquí una columna, un pilar. Pero no creo que haga falta. De hecho, voy a tener que ir por acá. Y, ok, ahora, ¿qué ocurre? Ah, miren, unos pájaros. Sí, claro, pájaros. Esos bichos también son parte del ejército de arena. No comprendía el significado de lo que acababa de ver. Pero sabía, con una certeza que no podía explicar, que aquellas criaturas aladas tenían un señor. El hombre que me había engatusado para abrir el reloj de arena ya tenía su premio. Vaya que sí. Y por razones que desconocía, también codiciaba la daga. Y nada le detendría hasta conseguirla. Pues yo le iba a dar lo que estaba buscando. Le clavaría la daga en su sucio y traicionero corazón. Guau, qué palacio. Y no, por favor, príncipe. No se lo claves en su corazón. Clávaselo en sus nachas. Sí, ahí sí, guau. El viejito va a desear no haber nunca traicionado a tu padre. Muy bien. Y sí, sí, ya vimos todo esto. Ok, genial, un depósito de arena. Pero... Bien, sí, ahora vamos a tener que trepar por aquí. Así. Y un saltito. Genial. No, hacia el otro lado. Genial. Otro saltito. Otro más. Ahí está. Otro más. Y... No, no, no. No creo que llegue hasta allí. De hecho... Así. Genial. Allí. Bajo un poquito más. Y ahora hacemos esto y... Saltito. ¡Tarán! Muy bien. De momento creo que no he muerto. Ah, sí, sí. Llegué a morir una vez. Esto. Genial. Creo que vamos a tener que bajar. Ajá. Y guau. Más bichos feos. ¡Hey! Tranquilo, bicho. ¡Puérate acá! Dios mío. Los momentos en los que deseo haber... Calzado 48. O no. 78. 80. Algo así. Zapato de payaso. Un payaso seguramente no tendría problema para pelear contra estos bichos. Muy bien. Y claro. Ahora sí. Nuevamente un deslizamiento por aquí. Y... Saltito. Uf. Estuvo cerca. Casi fallo. Ok. Nomás por aquí. Eso. Bravo, joven príncipe. Y ahora... Esto. No tengo ni idea de por dónde ir. Quizás... Por allí. Puede ser. O por dónde tengo que ir. Bueno. Quizás sea por aquí. A ver. No. Por favor, príncipe. Sube. Arriba. Vamos. Vamos. Tú puedes. Genial. Ah. Bien, bien, bien. Allí hay otro depósito. No. Uf. Dios mío, príncipe. Por favor, no me asustes de esa manera. Ahí está. Otro salto. Perfecto. Otro más. Genial. Sí. Efectivamente, por aquí era el camino. Y esperen. 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 Ok. Creo que he terminado regresando al mismo lugar. O no. Es un poco extraño, pero creo que... Sí. He terminado regresando al mismo lugar. Aunque... No, no, no. Vamos a ir por acá. Allí vi otro depósito de arena. Genial. Eso. Miren. Ya estamos a punto de conseguir otro depósito. Y esto... Oh. ¿Esas son cortinas? Ah. No me dirían qué tan pronto hemos... Esperen. No entiendo muy bien. Creo que me estaré regresando. Aunque... A ver. Por si acaso, digo yo. En serio. No sé si estoy haciendo bien las cosas. Ok. Un salto por aquí. Otro más por aquí. Y otro por aquí. Ajá. Ajá. Bueno. Bien. Bien. Con cuidado. Uf. Abajo hay más bichos. Por favor. Algún payaso por aquí presente para que me ayude. Uah. Dios mío. Fuera de aquí. Bicho feo. Bicho feo. Bravo. Felizmente solamente son dos. Así que no tenemos que dar una gran batalla. Y ahora... Sí, claro. Por ahí hay más bichos. ¿Esto cómo lo hago? ¿Con un salto? ¿O deslizándome? Bueno, no confío en el salto. ¿Saben qué? Voy a deslizarme, sí. Está. Otro salto. Hop. Hop. Y ahora acabar con bichos feos. Fuera de acá. La siguiente pelea es patrocinada por Espadas Raymax. Genial. Bravo, príncipe. Y ahora... Creo que tenemos que venir por acá. Así es. Ok. Un salto, por favor. Atrás. Eso. Gracias. Y bueno. Claro. ¿Qué voy a ver aquí? Quizás... Así. Sí. Bueno, nada interesante. Hay que bajar. Hola. Uf. Más pelea. Me gusta. Wow. Otra cama de estas hermosas. Dios mío, en serio. Me apetece darme una siesta, chicos. A ver, vengan por aquí, feos monstruos. Oh. Una nueva enemiga. Esto me gusta. Oh, sí. Ahora tenemos algo de sensualidad en las batallas, chicos. Fuera de aquí. Eso. Me encanta. Uf. Esta amiga se recuperó. Ok. Hay que tener cuidado de no dejarlas que se levanten de nuevo. Ahí está. Clavada. Muere, amigo. Clavado. Ahí está. Ahora ya ha llegado la hora de acabar con tus nachas. ¿Qué? Tu amigo no me deja. Uf. Dios mío. ¿Qué? Pero sí. Le llegué a clavar. ¿Por qué? Ahí está. Ahora sí. Genial. Ya, por favor. Contraataque. Uf. Bueno, como sea. Clavado. Y ahora sí, un contraataque. A ver. Vamos. Ataca. Vamos. Vamos. Ahí está. Ah, ok. Me acabo de acordar este ataque que vimos en las visiones. Ok. Creo que voy a utilizarlo. Pero antes esto. A ver. Por si acaso. Déjenme hacer lo siguiente. Venirme por acá. Y hacer lo siguiente. Claro. Porque tengo poca vida. Ok. Ya. Suficiente, príncipe. Vamos. Saca la espada. Genial. A ver. Veamos si me sale. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Lo vieron? ¿Qué tal? Es un contraataque. Pero en lugar de presionar clic izquierdo, presiono la letra E. A ver. Veamos si me sale de nuevo. Uf. Ok. Las amigas de aquí son un poco tercas. Vamos. Wow. Dios mío. Son buenas atacando. Sí, sí. Son muy buenas. Uf. ¿Quién hubiera pensado? Bueno, casi. A ver. ¿Alguien más que quiera atacar? Ahora sí. Genial. Bueno, ya. Suficiente. Vamos a pelear. ¿Qué tal? Uf. Miren cómo se protegen. Está. Bueno. Clavada. Y tú también. Clavado, amigo. Oh, sí. Wow. Siguen viniendo. No lo puedo creer. ¿Cuántos hay ahora? Como unos cinco o seis. Adiós, amiga. Uf. Miren. Te acabo de convertir en arena. Wow. Genial. Dios mío. Descubrí entonces el interés del visir por encontrarla. Ajá. No. Uf. Clávalo. Ahí está. Genial. Atrás. Eso. Genial. Clávala. Perfecto. Bravo, príncipe. Grande, príncipe. Hijo de Charmán. Quien fue en vida un poderoso rey de Persia. Ahí está. Genial. Doblemente clavadas. Oh, sí. Wow. Pobres nachas. Eso, chicos. Perfecto. Hemos terminado la batalla. Y, claro, ahí tenemos un punto de guardado y nuevas visiones. Pero antes, déjenme seguir patrocinando este video con aguas, príncipe de Persia. O manantiales. Agua manantial, príncipe de Persia. Muy bien. Oh, otro depósito de arena. Esto me gusta. Creo que con esto ya completamos uno más. A ver, veamos. Uf, casi, chicos. Casi por poquito. Bueno, pues, entonces ha llegado la hora de guardar. Vamos por aquí y veamos qué es lo que nos espera para el siguiente capítulo. A ver. Mucha atención. Wow. Wow, Dios mío. Vaya puchle que nos espera en el siguiente capítulo. Bueno, a ver, ¿quieres guardar? Claro que sí. Eh, aquí, nueva partida. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Entonces, eso, mis amigos. Espero que se hayan divertido con este capítulo. Espero que se hayan emocionado con todo lo que hemos hecho. Este parkour, estas peleas. Y bueno, conmigo será hasta un próximo video. Así que mucha suerte. Que tengan un gran día como siempre. Y aquí con el príncipe conmigo será hasta un próximo video. Adiós. ¡No! ¡Deteneos! ¡No! 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 ¡Gracias!